¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien suena el teclado de Rimer! ¡Y la batería de Juan Camargo! ¡Ese bajo electrónico Josécito Sierra! ¡Esto es la maravilla de la Banturre Regindo! ¡Con ustedes, Manny, Manny Corazón! Hola, hola mi querido Perú ¿Cómo están? ¡Agradecido una vez más con mi gente de Abanjai! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Levanten las manos arriba! ¡J.M.! ¡Iguiña y Traducciones! ¡Vamos, Manny, vamos! Primera, segunda vuelta, te he perdonado Tercera, cuarta vuelta, yo no te perdono ¡Cantando, chicas! Tomando y las cantinas ¡Pasaré mis días! ¡Cantando tus engaños! ¡Qué será de mí! ¡Chicas, en la sala y el chorrito! ¡Levanten las manos arriba y cantando! ¡Perdonar, perdonar, perdonar ¿Para qué más perdonar? ¡Para seguir llorando! ¡Para seguir sufriendo! ¡Cantando! ¡Perdonar, perdonar! ¡Para qué más perdonar! ¡Para seguir llorando! ¡Para seguir sufriendo! ¡Cantando! ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten las manos arriba! ¡Eso, eso! ¡Muébase! 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 ¡Cintura, cintura! ¡Y nos vamos para Juliaca! ¡Y arriba los amigos de la equipa! ¡Eso! Lo cantamos chicas, un poquito más lo cantamos para todos los trincioneros Primera, segunda vuelta, te he perdonado, tercera, cuarta vuelta, yo no te perdono Tomando en las cantinas, pasaré mis días, recordando tus engaños, ¿qué será de mí? ¡Vamos chicas con el corrito! ¡Canta fuerte, fuerte, ahora! Perdonar, perdonar, ¿para qué más perdonar? Para seguir llorando, para seguir sufriendo Perdonar, perdonar, ¿para qué más perdonar? Para seguir llorando, para seguir sufriendo Perdonar, ¿para qué? Para seguir llorando, para seguir sufriendo Siona Rolly Por eso digo salud, ¿dónde está la cervecita? ¡Me monté las cajas arriba! Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Perdonar, ¿para qué más perdonar? Para seguir llorando, para seguir sufriendo Perdonar, ¿para qué más perdonar? Para seguir llorando, para seguir sufriendo ¿Y dónde están la cerveceros arriba? Cheleros arriba, cerveceros arriba, cheleros arriba Cerveceros arriba Una cajita y otra cajita Este es el trabajo de Alestea Para el doméstor Puentecita, puentecita Liberales, porque no podemos parar